Jey Uso vs Gunter en Royal Rumble 2024 Aquí analizaremos este posible desafío Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de David W Y amigos, iniciamos un nuevo año 2024 Camino ahora a Royal Rumble 2024 Y recuerde de que Gunter tendrá que poner en juego este cinturón Y creo yo que un rival claro Un rival fuerte para él podría ser Jey Uso ¿Por qué hablamos de Jey Uso? Porque creo que se abre esta puerta para él Porque últimamente Jey Uso está comenzando a tener un feudo Con el equipo de Imperium Lo que por ejemplo, lo que pasó la última noche en round Cuando hizo equipo Jey Uso para la renta de Louis Kaiser Y también Giovanni Vinci Pues como que creo yo que ahí se abrió una puerta Por esa razón creo yo de que Jey Uso Será el próximo rival de Gunter Y eso pues obviamente nos hace generar una pregunta ¿Será que estamos viendo los últimos días de Imperium? Los últimos días de Gunter como campeón intercontinental Porque lo más seguro es que Gunter le ponga una pequeña traba A Jey Uso para que pueda desafiarlo Quizás haya una batalla real para ver quién va a desafiar a Gunter Quizás Gunter le ponga una traba Por ejemplo, de que Jey Uso pueda tener una lucha con varios luchadores Y así poder tener este punto, este tercer retador número uno Entonces por esas razones que yo creo que Gunter Como siempre lo ha dicho Respeta el ring, pero le gustaría que sus retadores Tengan el mérito total y suficiente Para que lo puedan desafiar en una lucha mano a mano Y yo creo que va a ser así Gunter va a salir con la pierna en alto Para poner las cosas en claro Y así si quieren al ir a retarlo Pues que tenga los méritos Y obviamente los argumentos suficientes para poderlo desafiar Mientras tanto Jey Uso pues llega en un momento dulce Cálido, muy firme Luego de su separación de linaje Pues ha empezado a tener grandes logros Como por ejemplo lo que le pasó el año pasado Cuando fue campeón unificado en parejas masculinas O juntamente con Cody Rose Esto creo que le abrió muchísimas puertas a Jey Uso Que ha comenzado a ganarse a los fans de WWE Es más, en una encuesta que hice mediante una red social Pregunté a quién querían ver como un futuro campeón en el 2024 Estaban opciones como Jey Uso Estaba también Chad Gable Estaba Samy Zayn, Kevin Owens, AJ Styles Y en su mayoría Creo que más del 80% respondió con Jey Uso Y eso a mí me dio a entender que la gente Anhela a ver a Jey Uso como próximo campeón intercontinental Porque el mundial tiene que seguir escalando Entonces la gente va a entender su respaldo con Jey Uso Y eso es lo que creo que va a ocurrir Hablo de la gente de todo Sudamérica Y también parte de la India de Centroamérica Así que vamos a ver qué pasa con Jey Uso Camino al Royal Rumble La pregunta para ti es ¿Te gustaría ver esta lucha entre Jey Uso vs Gunter en Royal Rumble? Deja tus comentarios por favor Y bueno, si has disfrutado de este video Déjanos tu like, suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE Si te vayas Cuando el Jesús Sampa En la과�ole El jay